Vamos a la zona de San Martín, Texmelucan, toca el turno a mi compañera de amiga Laura Roldán Rubio, que tiene información importante en torno a la detención de dos colombianos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero además, lo lamentable, matan a otro más en Moyotzingo. La historia contigo, Laura, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que con muchísimo gusto escuchamos todos los poblanos en la región del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Aquí, Toño, decirle a tu auditorio que policías de San Martín, Texmelucan, aseguraron a Wilmer Smith N. y Juan Diego N. de Nacionalidad Colombiana para posteriormente exponerlos a disposición de la autoridad competente por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y portación de cartichos útiles. De acuerdo a un comunicado oficial del gobierno de San Martín, Texmelucan, los detenidos pertenecen a la banda denominada Gota a Gota y que opera en esta región de San Martín, Texmelucan. El aseguramiento ocurrió gracias a la inmediata respuesta de los uniformados a una solicitud de apoyo en la calle Veracruz y la Junta Auxiliar de San Juan Tuzco, perteneciente al municipio de San Martín, Texmelucan, ya que dos masculinos que viajaban en una motocicleta color blanco estaban amenazando con armas de fuego a una persona del sexo femenino, quien también ya había recibido amenazas de muerte de parte de estas personas. Derivado de lo anterior, los policías municipales localizaron al primer masculino quien conducía la motocicleta y a él le localizaron un arma de fuego, así como cartuchos útiles y 30 envoltorios que en su interior contienen sustancias con características similares a la cocaína. Al segundo masculino, quien venía de copiloto, le encontraron también un arma de fuego y 20 envoltorios con posible cocaína. Eso ocurrió en la comunidad de San Juan Tuzco, mientras que en la comunidad de Santa María Moyos, 5 otoño, fue alrededor de las 9 de la noche del martes cuando policías y paramédicos acudieron a la calle Enrique Flores Magón en la comunidad de Santa María Moyos, 5 para desplegar el protocolo de seguridad al cadáver de un masculino, ya que como primer respondiente, pues es el área de seguridad pública municipal quien de acuerdo a la ley debe de realizar este protocolo. Alrededor de las 22 horas llegó la Fiscalía General del Estado a integrar la respectiva carpeta de investigación y a realizar el levantamiento del cadáver de un masculino que ante la mirada de muchos en esa calle perdió la vida y quedó tirado junto a su motocicleta gris marca Itálica en la que viajaba cuando recibió diversos disparos de arma de fuego. El oficio vestía pants negro y tenis rojos. Se supo que contaba con 25 años de edad y su deceso podría formar parte de un ajuste de cuentas en Moyo Tingo, donde ya casi es un hecho común que cada semana haya un muerto en condiciones descriptivas a la pugna que existe entre bandas criminales. Toño, de este hecho no hubo detenidos. Y en más información, si me permites decirle a tu auditorio, ayer en rueda de prensa convocada por la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Santa Rita, Tlahuapan, Rosiceli Díaz, ella acusó desesperación de sus adversarios en la contienda electoral y denunció haber recibido amenazas de muerte. Además, se desmarcó de un audio que circula en medios digitales en donde ella te queja de los tlahuapenses y de la desorganización de la fiesta patronal, cuyo principal día fue precisamente ayer con la veneración de Santa Rita de Casia. Rosiceli Díaz dijo que decidió alzar la voz ante la discusión del audio donde supuestamente en una llamada telefónica ella descalifica la organización de la fiesta patronal porque dijo que no es su voz y que ella no se atrevería a tal acción. Argumentó que precisamente son acciones de sus adversarios que están desesperados porque ella va ganando la campaña electoral y por eso y por las denuncias de muerte recibidas también vía telefónica, ella ya procedió legalmente ante la autoridad correspondiente. A pregunta expresa de esta reportera acerca de la aprobación de sus cuentas, argumentó que se deben revisar sus dos informes de gobierno, aunque reconoció que hasta el momento la Auditoría Superior del Estado, que es la instancia legal para auditar y exonerar a todos los presidentes municipales de la opacidad o del buen manejo de sus cuentas, ella reconoció que aún no le han liberado las cuentas de sus dos años de gobierno de la Administración Municipal de Santa Rita Tlahuapan. También informó que el Consejo, que se constituyó un gobierno interino en tanto se dio la elección extraordinaria por los hechos violentos en los que se anuló la anterior elección constitucional, este también permanece en proceso de revisión y tampoco le han sido liberadas sus cuentas por la Auditoría Superior del Estado. La presidenta con licencia que busca la reelección entre Guapa, Antonio, estuvo acompañada del dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, candidato al Senado de la República, quien le manifestó todo el respaldo y la solidaridad y quien también pidió al gobierno del Estado de Puebla cumplir con la seguridad de las y los candidatos en la presente contienda constitucional. En la parte final de esta convocatoria, Toño, Néstor Camarillo afirmó que la salida de Oliverio Cano de la planilla de Pablo Contreras, candidato a presidente municipal por el PAN para integrarse a la campaña de Abraham Salazar, candidato a Movimiento Ciudadano y anunciada en las distras, no significa mayor afectación para la planilla del candidato de PAN-PCI en Texmelucan, pues se trata de un candidato a regidor suplente que nunca ha estado afiliado al revolucional institucional. Aunque bueno, así en San Martín Texmelucan todos sabemos que la familia de Oliverio Cano, su padre, el doctor Oliverio Cano, que en paz y descanse, fue un distinguido príncipe en San Martín Texmelucan con una trayectoria de mucho trabajo. Finalmente, Toño, si me permites comentarle a tu auditorio que en Texmelucan el Movimiento Ciudadano espera indicaciones de la dirigencia nacional por los acontecimientos de ayer en Nuevo León. Mientras tanto, Abraham Salazar le comenta a En Punto que su calidad de candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan continuará con el desarrollo de su agenda política planificada para esta semana de manera normal y sin ninguna cancelación de actividad de Toño. Hasta aquí, algo de lo más relevante generado en la información de la región durante las últimas horas en espera de que le sea de utilidad a tu amable y muy respetable auditorio. Muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo. Que tengamos un buen día. Gracias, bye. Adiós. Buen jueves.